Para el cuerpo ejercitar Y para poder bailar Para rápido correr Energía hay que tener Para jugar, para saltar, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí Para jugar, para saltar, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí Las rodillas a mover Un, dos, tres, ¡vamos a parar! Las manos vamos a alzar Las manos vamos a alzar Energía por doquier Energía por doquier Para jugar, para saltar, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí Para jugar, para saltar, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí Para jugar, para saltar, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí Para bailar, para correr, la energía está aquí La energía está aquí